Desde el 1992, la Biblioteca Rafael Herrera Cabral de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra fue seleccionada por el Banco Mundial como la única biblioteca depositaria en el país de los documentos de este importante organismo. En el 2005, el Banco Mundial evalúa los servicios ofrecidos con los documentos del banco por la Biblioteca Pucamayma con el fin de ampliar la cobertura del convenio y crear un Centro de Información y Documentación para el Desarrollo, SID, cuya naturaleza es servir de referencia al público y fomentar el diálogo y la diseminación de información sobre temas relacionados al desarrollo económico y social. El 15 de febrero de 2005, se suscribe el convenio por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el Banco Mundial y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, dando apertura al Centro de Información y Documentación para el Desarrollo, SID. El objetivo principal del SID es poner a disposición de estudiantes, investigadores, sociedad civil, funcionarios de agencias especializadas y del gobierno, profesionales de cualquier área del conocimiento y toda persona interesada en conocer sobre el desarrollo económico y social en general y particular de República Dominicana, la información producida por el banco en el país. El SID ofrece una variedad de recursos de información en diferentes soportes, libros, revistas, folletos, informes, publicaciones y libros electrónicos, acceso a las mejores bases de datos sobre indicadores de financiamiento, negocios, salud, economía y desarrollo humano y a todos los documentos en línea de la Biblioteca Sede del Banco Mundial en Washington y su red en 67 países ingresando al siguiente enlace. La política de libre acceso del Banco Mundial, que se inició a partir del 1 de julio de 2010, permite al usuario tener a su disposición un servicio más rápido, eficiente y especializado a las bases de datos electrónicas del banco, con una colección de títulos de primera clase en temas internacionales de desarrollo social y económico, además de proveer datos estadísticos en todos los aspectos. La política de libre acceso implementada por el Banco Mundial ha representado una oportunidad para este centro, en vista de que los estudiantes y toda la comunidad de usuarios, llámese investigadores y otros, tienen la oportunidad de acceder a la información científica producida por este importante organismo. El CID ofrece a su comunidad de usuarios un programa de formación y difusión para un mejor uso de los recursos y servicios que le permita satisfacer las necesidades de información sobre desarrollo económico y social. Si necesitas fuente de calidad, ve y visite el Centro de Información y Documentación del Banco Mundial, donde podrás descubrir herramientas actualizadas. Ven y descúbrelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!